hoy nos sumergiremos de nuevo en el viaje astral prepara todo tu entorno para que estés lo más confortable posible y asegúrate de que nadie te interrumpa durante la práctica esto al menos de que sea una emergencia en esta segunda práctica del viaje astral pondremos ejercicios para elevar tu frecuencia y alinear tu vibración energética para preparar la salida al astral estás listo para sumergirte en esta experiencia de amor y libertad un mundo donde todo es posible acuéstate y suelta toda la tensión de tu cuerpo para esto vamos a tomar aire hasta que se llenen por completo nuestros pulmones y lo vamos a azotar lentamente por la nariz al momento de sacar todo el aire siente como las tensiones se van y te sientes más relajado hagámoslo tres veces inhala exhala exhala inhala exhala suelta toda la tensión en la parte de tus piernas y pies suelta toda la tensión en la parte de tus piernas y pies exhala 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 adormecidos, que no vale la pena tratar de moverlos. El lugar donde se acumulan más tensiones, incluso cuando dormimos, es la cara, así que relaja totalmente los músculos de tu cara, solo déjalos caer y deja de hacer esfuerzo alguno, relájate, siente como tu cuerpo se va durmiendo cada vez más, continúa escuchando mi voz, todo ejercicio para realizar un viaje astral siempre requiere una relajación del cuerpo y de la mente, vacía todos tus pensamientos, este es tu momento de realizar un viaje astral un viaje astral únicamente, ahora utilicemos tu imaginación, en los siguientes minutos lo único que habrá en tu mente será imaginar cómo sales de tu cuerpo físico y emprendes un viaje volando por las nubes si así lo deseas, apreciando tu ciudad desde lo alto, trata de que este ejercicio sea lo más vivido posible, siente los detalles como el viento, todo esto mientras escuchas algunas frases de afirmación estoy fuera de mi cuerpo esta noche realizo un viaje astral siento la libertad de volar siento la libertad de volar recordaré todo esta noche estoy fuera de mi cuerpo estoy fuera de mi cuerpo me siento bien estoy fuera de mi cuerpo continúa escuchando mi voz vamos más profundo imagina una sutil y suave vibración que recorre todo tu cuerpo desde la punta de tus pies hasta la cabeza y viceversa esta vibración es agradable ahora imagina una luz blanca en el centro de tu cerebro observa cómo se expande y sobresale de tu cabeza mantén este estado en cada exhalación observa cómo se vuelve más brillante ahora imagina cómo de esa luz comienza a surgir un cilindro de luz que baja desde tu cabeza por la espina dorsal y va recorriendo todos tus centros energéticos chakras hasta llegar al último de ellos que se encuentra a 15 centímetros abajo de tu ombligo este cilindro cubre toda tu espina dorsal proporcionándole luz y altas frecuencias las necesarias para alcanzar el desprendimiento armónico de tu cuerpo astral siente la paz siente la paz te sientes bien ya estás listo ya estás listo y cuando vuelvas a tu cuerpo físico te sentirás completamente energétizado y con plena conciencia poco a poco se comenzarán a desactivar tus sentidos físicos el gusto el gusto el tacto el olfato el oído la vista para que comience la transferencia de conciencia de tu cuerpo físico a tu cuerpo astral a partir de este momento a partir de este momento tu solo lo que tienes que hacer es relajar y relajar todo tu ser 10 relájate 9 8 7 estás totalmente relajado 6 5 continúa relajado 4 3 1 1 3 3 3 3 5 5 6 6 7 6 7 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 13 13 14 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 16 16 17 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.